En la comunidad indígena de Lengua Náhuatl, San Agustín Uapan de Tepecoacuilco de Trujano en Guerrero, con aproximadamente 2.800 habitantes que forman parte de los pueblos del Alto Balsas, Rodrigo de la Cruz desde niño aprendió de sus padres a elaborar artesanías de barro, diseñadas y hechas a base de tierra y minerales que se dan en la localidad. Hay muchos mitos, historias aquí de esta región y de mi pueblo, San Agustín Uapan, que podemos escribirlas en una pieza de barro, es como yo lo veo. Para iniciar una pieza de barro, Rodrigo en su pequeño taller reúne todo lo que necesita para trabajar, tierra negra y tierra roja que limpia y cuela. El algodón lo corta del árbol del pochote, el cual mezcla con el barro. Posteriormente agrega arena que también recolecta de las barrancas y después todo lo combina y amasa. Se pinta, se seca y empieza a hacer la figura. Rodrigo contribuye para evitar que se pierdan las tradiciones, busca mantenerlas vivas. Ha ganado distintos premios nacionales, mostrando sus esculturas envueltas de tradiciones y costumbres. La vez que yo gané fue en el 2014, fue con un nacimiento mexicano. De ahí fue en el 2015, fue con un bule grande, dibujamos historias de mi pueblo. Bueno, el tercer año fue en el 2017, el premio nacional de las cerámicas, fue en Jalisco. Ganamos con una tejedora. Sus artesanías plasman las tradiciones, historias, paisajes y la forma de ver la vida de su pueblo. La mujer tejedora en el telar de cintura, vasijas, los novios, el cocodrilo, entre tantas figuras que se elaboran en la alfarería. Con información e imágenes de Adriana Cobarrubias, corresponsal en Guerrero, Notimex.